La tarde de este 21 de mayo se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Agua Prieta el tercer concurso nacional de innovación tecnológica en su fase local, en la que participan 14 proyectos, 9 en la categoría de productos, 2 en la categoría de procesos y 3 en la categoría de servicios, con la participación de un total de 69 alumnos de las carreras de licenciatura en administración, licenciatura en contabilidad, ingeniería en electrónica, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería industrial, con un total de 9 maestros asesores. La mecánica de este concurso es tiempo máximo como asignado de presentación o defensa para cada proyecto será de 30 minutos, distribuidos en 10 minutos para exposición por un solo alumno integrante del equipo, 10 minutos para preguntas y respuestas en donde pueden participar hasta 3 alumnos integrantes del equipo y 10 minutos para evaluar el prototipo. La evaluación se realizará en dos etapas, primera etapa revisar en línea donde se valora la memoria del proyecto, la segunda etapa se llevará a cabo evaluando la defensa del proyecto. Los premios son, el primer lugar tendrá derecho a representar al Instituto en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica en su fase regional, con todos los gastos pagados, reconocimiento, memoria de 8 gigas y pago de colegiatura del siguiente semestre. En segundo lugar, reconocimiento individual y pago de colegiatura del siguiente semestre. Y tercer lugar, reconocimiento individual y pago de media colegiatura. El director del Instituto, el doctor Víctor García Castellanos, indicó que el objetivo principal de este concurso es fomentar el desarrollo de innovación tecnológica de procesos, productos y servicios a través de la aplicación de tecnología enfocada al desarrollo sustentable, en proyectos que den respuesta a las necesidades planteadas por los diferentes sectores de la sociedad y generen beneficios económicos, sociales y ecológicos. ¿Puede comentar sobre la aplicación del día de hoy? Sí, estamos a punto de arrancar lo que es el certamen, el concurso nacional de innovación tecnológica, que cada año los tecnológicos a nivel nacional lo organizan. En esta ocasión estamos en la fase local, son tres fases. De aquí habremos de seleccionar nosotros tres proyectos que nos representen en la fase regional en el mes de septiembre. Si nosotros podemos calificar en el regional, pasaremos a una fase nacional en el mes de noviembre. Sí, los premios son bien importantes. El primer lugar de cada proyecto pasa a una fase regional, donde el tecnológico cubre los gastos completos de la participación de los jóvenes junto con sus maestros asesores. Y también hay regalos en especie de lo que son memorias USB y la inscripción al semestre de aquí en el tecnológico. Estamos muy contentos, cerca de 70 estudiantes y cerca de 25 maestros están participando, unos como asesores y otros como oponentes. Y nos da mucho gusto que haya una gran participación de parte del estudiantado. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Opsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.